El F-16 es uno de los pilares de la Fuerza Aérea de Chile, cuenta con un arsenal de armas avanzadas que garantizan su superioridad en el aire, sin embargo entre todas ellas destaca una en particular por su letaridad y precisión, el misil aire-aire AM-120-C7. El AM-120 Air Arms C7 es un misil aire-aire de alcance medio desarrollado en Estados Unidos, este misil se utiliza para atacar a aeronaves enemigas y es conocido por su precisión en combate aéreo, incorpora tecnología avanzada y adaptivo y tiene la capacidad de alcanzar objetivos a larga distancia lo que lo convierte en un componente crucial de las fuerzas aéreas modernas. La historia de este misil se remonta a su desarrollo inicial en la década de los 70 cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos buscaba un reemplazo para sus misiles aire-aire más antiguos. Entró en servicio en la década de los 90 y ha sido continuamente actualizado y mejorado desde entonces para mantener su superioridad en el campo de batalla. En cuanto a Chile, el país incorporó los misiles AM-120-C7 en su arsenal en 2006. Esta adquisición significó un importante avance en las capacidades de defensa aérea de Chile, ya que proporcionó a sus fuerzas armadas un sistema de armas moderno y altamente efectivo para enfrentar amenazas aéreas potenciales. Desde su introducción en la FACH, el AM-120 Airman C7 ha sido utilizado en ejercicios de entrenamiento y misiones de defensa aérea para garantizar la seguridad del espacio aéreo chileno y proteger sus intereses nacionales. Su precisión y alcance lo convierten en un componente vital de la capacidad de disuasión y defensa del país en el ámbito aéreo. Entre las principales características técnicas de este misil nos encontramos con su sistema de guiado avanzado. Está equipado con un sistema de guiado activo que utiliza un radar incorporado en la propia cabeza buscadora de misil. Este sistema permite al misil rastrear de forma autónoma su objetivo, sin necesidad de que el avión lanzador mantenga el contacto con el objetivo durante todo el vuelo del misil. Esto proporciona una mayor flexibilidad y precisión en el combate aéreo, ya que el piloto puede lanzar el misil y maniobrar libremente para evadir cualquier contraataque del enemigo. Tiene un alcance máximo de 180 kilómetros, lo que le permite atacar objetivos a largas distancias y más allá del alcance visual. Esta capacidad ampliada del alcance brinda a los pilotos una ventaja estratégica al permitirles comprometer a los enemigos antes de que estos estén dentro del rango de detección visual, aumentando así la probabilidad de éxito en el combate aéreo. Es capaz de volar a velocidades supersónicas, que significa que puede viajar a velocidades superiores a la velocidad del sonido, permitiendo alcanzar rápidamente su objetivo y reducir el tiempo de reacción del enemigo. También está diseñado para ser altamente maniobrable, lo que permite evadir contra medidas enemigas y adaptarse a los cambios de la situación táctica durante el vuelo. Esto aumenta la capacidad del misil para alcanzar con precisión su objetivo, incluso en entornos de combate altamente dinámicos y desafiantes. Equipado con una ojiva altamente explosiva diseñada para neutralizar eficazmente una amplia gama de objetivos aéreos, esta ojiva tiene la capacidad de penetrar las defensas del objetivo y causar daños significativos, asegurando la destrucción efectiva del mismo en caso de ser impactado. También es altamente interoperable, con otros sistemas de armas y plataformas de combate aéreo de la OTAN, garantizando una integración fluida con las fuerzas aliadas y una capacidad de respuesta conjunta en operaciones militares multinacionales. Estas características técnicas hacen que el misil sea un altamente efectivo y versátil, proporcionando a la FACH una capacidad de combate aéreo de vanguardia, que es crucial para garantizar la seguridad nacional y la defensa del espacio aéreo del país. Además, desde su incorporación, Chile tiene una importante estrategia indudable. Este arma proporciona a la FACH una capacidad de combate aéreo de vanguardia, crucial para garantizar la seguridad. Con este misil, los pilotos chilenos pueden enfrentar cualquier amenaza aérea con confianza y determinación, asegurando la defensa efectiva del espacio aéreo nacional y la protección de los intereses nacionales chilenos. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Me gustaría mandar un saludo especial a los miembros del canal, que son Enzo Colimodio, César Lovera, Carlos Malilla, Kevin Jonás, Matías Di Giacomo, John Ceballos, Rolando Nicolás, Alejandro Ochaja, Osvaldo Salazar y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.